Hold on to hold, don't let go, don't give up this rest for your weary soul Yo, Rolando Gabriel Segovia Pérez, te quiero a ti, Mariela Miranda Rodríguez, como mi esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas. Lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.